La final de la Liga Pro 2020 ya está aquí, Liga de Quito contra el Barcelona, en este video les daré un análisis equipo por equipo para que estén bien informados de este gran partido. El partido de ida quedó 1-1, con un marcador que no favorece claramente a ningún equipo, pero soy uno de ellos que se llevó una ligera ventaja. Estoy hablando de Liga de Quito, los salvos al meter un gol como visitante, si el partido de vuelta queda en un 0-0, ellos serían automáticamente campeones por el gol de visitante. De todas formas, esto es una probabilidad muy baja, estoy seguro que alguno de los dos equipos pegará al menos un gol, y a raíz de ello ya tendremos un campeón. Si nos fijamos en la parte estadística, Liga mantiene una racha muy buena ante el Barcelona, puesto que no pierden ni un solo duelo ante ellos desde el 28 de octubre del 2017. Desde entonces se han enfrentado en nuevas acciones, incluida la final de ida del miércoles pasado. Los capitalinos salieron victoriosos en 4 ocasiones, y en 5 de ellas se registró un empate. Si a los números nos referimos, los salvos la tienen mucho más clara. Mientras que el ídolo del Ecuador llega a empatar en condición de local en el duelo de ida. En la ida se les vio mejor plantados en el terreno de juego, pero les faltó determinación para llevarse un resultado más favorable. Ellos tienen buenas noticias, puesto que si contarán con sus jugadores claves como Bayron Castillo, William Riveros, Jonathan Álvarez y Damián Díaz, máximo anotador del Barcelona en esta campaña de la Liga Pro, con 10 goles. Los amarillos vienen de culminar una muy buena segunda etapa, es por ello que están aquí, y si llegan a meter más de un gol de visitante y hay empate, este título será para ellos. Un factor clave para este partido es la falta de público, que como sabemos no estarán por todo esto de la pandemia. Es por ello que a falta de hinchas de Liga de Quito en el estadio, que estén incomodando los 90 minutos, el Barcelona puede tener un rendimiento más productivo en este partido de vuelta. Bueno, ahí tenemos este pequeño análisis de Liga de Quito contra el Barcelona. Liga de Quito por su lado con mejores números y la estadística que lo respalda. Por el otro lado, el Barcelona con un mejor presente futbolístico. Yo lo dejo ahí, espero que ustedes comenten en la caja de comentarios, que voy a estar leyendo todas sus predicciones. Conmigo será hasta el próximo video. Adiós.